Un equipo de científicos, ha hallado un misterioso pez sin rostro, en el marco de una exploración en un abismo marino en aguas de Australia. La especie fue hallada junto con otras criaturas raras, por la tripulación del buque oceanográfico de la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth, en una exploración de reservas marinas en los territorios de Tasmania y Queensland. Los investigadores exploraron un abismo marino de una profundidad de hasta 4 kilómetros. El hallazgo más impresionante, fue el pez sin rostro con el que se toparon los investigadores en la bahía de Yervis. La extrañísima criatura, no tiene ojos ni nariz visible, y su boca está debajo. Lo cierto es que en esas profundidades, todo es tan oscuro, que las criaturas a menudo no tienen ojos, o producen su propia luz a través de la bioluminiscencia. La última vez que los científicos encontraron un ejemplar parecido, fue en la década de los 70 del siglo XIX, en el Mar del Coral, frente a la costa nororiental de Australia. No fue el único hallazgo fascinante. Los investigadores encontraron lo que han denominado como esponjas canívoras, una especie que empuña espículas letales hechas de silicio, entre otras criaturas extrañas. Dicen los investigadores, que los hallazgos servirán para entender un poco más, de qué forma puede evolucionar la vida a esas profundidades.